La cosa más importante es ser muy reactivo. O sea, yo cuando pienso a todos los Business Continuity Plan que cada empresa ha hecho, ninguno creo que previo una crisis como esta. Por tanto, la reactividad, la inteligencia emocional, la empatía son las tres fuerzas que los líderes de hoy y de mañana tendrán que tener para poder cambiar dirección de un momento al otro de acuerdo con lo que va a llegar, que no sabemos por qué la incertidumbre, el name of the game hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!